El gobierno Lo Hacemos Mejor le sigue apostando a la reactivación económica y a la generación de empleo en el Cesar. A través del Fondo Emprender, en convenio con el SENA, la Administración Departamental entregó incentivos económicos a 25 emprendedores para desarrollar sus ideas de negocio en el territorio. Ya habíamos tenido la primera fase donde beneficiamos a 16 empresas con 2 mil millones de pesos. En esta segunda etapa se benefician 25 empresas de 80 millones de pesos cada una para completar la cifra de 2 mil millones de pesos con una inversión histórica coadyuvando el proceso de reactivación económica y los emprendimientos del departamento del Cesar generando más de 180 empleos en los dos programas de este fondo y adicionalmente también coadyuvando, mejorando los índices de desempleo en el departamento. Los proyectos seleccionados participaron en la convocatoria 2-10 del 2021 realizada por el Fondo Emprender, por lo que reciben un apoyo económico de alrededor de 80 millones de pesos cada uno para desarrollarlos en sus municipios y generar 100 empleos. Emprender es comenzar algo. Nunca está garantizado el triunfo, pero estas personas que están atrás han tomado la decisión de buscar su propio sustento, su trabajo y por eso es que el gobierno departamental, en cabeza del gobernador Andrés Messi por supuesto de su titular, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo creyeron estos emprendedores y de la mano del SENA, del Fondo Emprender estamos haciendo realidad hoy los sueños que ellos tienen como emprendedores. Vamos a seguir trabajando muy duro de la mano de la gobernación del Cesar por los sueños de todos los cesarenses. Estos beneficios son financiados por una bolsa de 2 mil millones de pesos que aportaron en convenio el gobierno Lo Hacemos Mejor y el SENA. La Conserva Natural Encantador es un emprendimiento que produce alimentos en conserva actualmente estamos haciendo antipastos y encurtidos. Hoy ellos ven convertido en realidad el sueño de impulsar sus negocios para beneficiar a sus familias y las de sus municipios. Mi emprendimiento se llama Creaciones Tus Sueños y es de fabricación de imágenes en resina con marmolina, imágenes, artículos religiosos y de decoración. Los 25 proyectos se desarrollarán en Valledupar, La Paz, Aguachica, San Alberto, San Diego, Astrea, Bosconia, Codasi, El Copey, Corumanita, Malameque y El Paso. Bueno, mi proyecto se llama Ganadería Groceva y precisamente está enfocado en Machos de Levante, direccionado más que todo porque nuestro departamento, el departamento del Cesar, el sector más importante en estos momentos es la ganadería. Entonces recién algunos conocimientos, soy egresado del SENA, entonces le apunté a lo que había estudiado y con el favor de Dios sé que me va a ir muy bien. Con este capital semilla podrán adquirir insumos, equipos, materia prima y realizar adecuación de los establecimientos, siguiendo el cronograma presentado en el plan de negocios con el acompañamiento tanto del gobierno del Cesar como del SENA. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.